Los hermanos ahorita y su cuadrilla, atensora, atensora Bernardo Fernández, y eso, arranca el espectáculo en todo punto, y señoras y señores, de la familia del puerto, ejemplare de alto quilaje, sigue aguantando Bernardo Fernández, y eso, arranca el espectáculo en todo punto, y señoras y señores, de la familia del puerto, ejemplare de alto quilaje, sigue aguantando Bernardo Fernández, y eso, arranca el espectáculo en todo punto, y señoras y señores, de la familia del puerto, ejemplare de alto quilaje, sigue aguantando Bernardo Fernández,